Muchísimas gracias, porque significáis no solamente la dignidad de este pueblo, no solamente la dignidad jornalera, sino la dignidad de Andalucía. Muchísimas gracias, alcaldesa, es un verdadero honor estar en un pueblo que es una referencia de la belleza y de que las cosas pueden cambiar cuando la gente es protagonista. España son familias jornaleras que tienen que seguir padeciendo el sistema del PER, que es obsoleto y que se puede modernizar, como planteó Diego con la PNL de la dignidad jornalera en el Congreso. Que haya por primera vez en la historia política de España un jornalero en el Congreso de los Diputados significa mucho. Un honor estar aquí con vosotros en el Coronil. ¡Viva la dignidad jornalera! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía!